Toma protesta a los integrantes del primer gabinete infantil de Baja California Sur, el gobernador Víctor Castro Cossío, con la participación de 13 niñas y niños de distintas escuelas en la entidad. En su mensaje, Castro Cossío reconoció el interés de las niñas y los niños que buscan fomentar la participación ciudadana desde temprana edad y darle voz a las nuevas generaciones. Para mí es bien importante la voz de las niñas y los niños que aquí se han resumido en seguridad, en salud, todos. Aportaron cosas muy valiosas, propuestas muy posibles. Tenemos atrasos muy grandes. Primero hay que partir de la realidad. Y cuando les decía de la arquitecta Carolina que están mejorando sus calles, están tratando de alumbrarlas cada calle que hacemos. Estamos muy atrasados. Me comprometí en Chametla, en el Centenario, en las Positas, en Todos Santos, en los planes, en el Sargento, la Ventana, que antes de que me vaya todos estos pueblos van a mejorar. En su intervención, Brian Alexander Manrique Sánchez, gobernador en este gabinete infantil, en su mensaje dijo estar emocionado por esta distinción. Estoy muy emocionado, muy alegre para apoyar a las personas. A mi escuela primaria, Enrique Sarretz Amen. ¿Dónde está tu escuela? En San Antonio, Baja California Sur. Vienes desde San Antonio. Oye, ¿y cómo te sientes de haber sido gobernador por un día en este primer gabinete infantil? ¿Estás emocionado? ¿Te sentaste al lado del gobernador? ¿Te invitó a hacer un recorrido? ¿Vas a ir en un ratito más con él a hacer un recorrido? Mi experiencia sobre esta actividad es muy bonita porque nos dan la oportunidad de expresar nuestras ideas y le dan valor a nuestra voz. Invito a todos a participar en las actividades que se propongan, que pierdan el miedo y le tomen interés porque somos escuchados. Los integrantes de este gabinete infantil son César Alejandro Salgado Martínez, como secretario de Finanzas, Alexia Paola Antelo Ramírez, secretaria del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, Emiliano Soriano, secretario de Seguridad Pública, Ana Paula Martínez, Hinojosa, secretaria de Turismo y Economía, Samantha Ortega Arias, secretaria de Prevención Urbana e Infraestructura, Milagros, Yasmín Lucero, secretario general de Gobierno, Jesús Samuel Mosqueira, secretario de Cepada, Genoveva Itzel Romero, procuradora general de Justicia, Liliana Giselle Sánchez, contralora general, Sofía Guadalupe González, secretaria de Salud, Arán Alexander Perazquez Sánchez, Desarrollo Integral de la Familia, Brian Alexander, Manrique Sánchez, como gobernador, José Gael Terán Toledo, secretario de Educación Pública. Este proyecto busca fomentar la participación ciudadana desde tempranedad y darle voz a las nuevas generaciones en la toma de decisiones sobre temas que les conciernen directamente a los integrantes de este gabinete, seleccionados por su liderazgo y habilidades, y asumen el compromiso de trabajar por el bienestar y el desarrollo de la comunidad infantil.